En Ortopedia Molinero, situada en la calle Berrotarán número 7, te ofrecen todo tipo de artículos y servicios relacionados con la ortopedia en general. Disponen de una amplia oferta en sillas de ruedas, manuales y eléctricas, en accesorios para el baño, diversidad de órtesis, calzado anatómico, además de una gran variedad de artículos que facilitan la vida a nuestros mayores. Es un establecimiento adherido a Osakidezza y cuentan también con un taller propio para realizar plantillas ortopédicas a medida. Ortopedia Molinero quiere desear unas felices fiestas y un próspero año nuevo a todos los vidasotarras y animar a buscar el regalo estrella para los mayores en este centro especializado.